Caperucita Malita Había una vez una niña traviesa llamada Caperucita Malita. Un día su madre le dijo, Querida, llévale estos pastelitos a tu abuela e intenta portarte bien. Ve directo ahí y no hables con ningún extraño. Caperucita se puso en marcha, pero pronto se desvió del camino y se encontró con un desconocido alto y gris. Mmm, pastelillos, dijo el lobo, se ven deliciosos. Quita las manos, son para mi abuela, dijo Caperucita Malita tratando de ser buena. Pero ella no echará en falta uno, ¿verdad? dijo el lobo. De repente escuchó un ruido y salió corriendo. Caperucita Malita siguió caminando, pero pensó en las palabras del lobo. Mmm, se ven deliciosos. Se comió un pastelillo, luego otro y otro. ¡Oh, solo mi cajas! exclamó Caperucita Malita después de comerse todos los pastelillos. ¡Ahora, qué puedo darle a la abuela! Miró a su alrededor y metió unas piedras en la canasta en lugar de los pastelillos. Tal vez la abuela no se dará cuenta, pensó y se dio prisa. Mientras tanto, en la casa de la abuela, el lobo estaba ocupado. Ató a la abuela y la escondió. Se puso su gorro de dormir. Se metió de un salto en su cama. Intentó un sabroso menú. Menú, pastelillos, abuelita, Caperucita Malita. Por fin tocaron la puerta. Abuelita, ¿puedo entrar? llamó Caperucita Malita. ¡Sí, querida! respondió el lobo fingiendo ser la abuela. ¡Oh, abuelita! dijo Caperucita Malita. Te ves muy enferma. ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, dijo el lobo. Ahora, dame los pastelillos. Pero abuelita, dijo Caperucita Malita, te ves terrible. ¡Qué nariz tan grande tienes! Es para olerte mejor, dijo el lobo. Ahora, dame los pastelillos. Pero abuelita, dijo Caperucita Malita, ¡qué boca tan grande tienes! Es para comerte mejor, dijo el lobo. Pero primero, quiero los pastelillos. Tómalos, dijo Caperucita Malita, pero no te gustarán. El lobo agarró la canasta y empezó a comer. Se le partieron los dientes al masticar las piedras. ¡Crack, crack! ¡Ay! gritó el lobo mientras se le caían los dientes. Huyó desdentado. ¡Bien hecho, Caperucita Malita! dijo la abuela. El lobo no se comerá a nadie por un tiempo. Pero, ¿por qué me trajiste una canasta con piedras? Mientras la abuela miraba a su alrededor, Caperucita Malita salía corriendo por la puerta. ¡Bien hecho, Caperucita Malita! 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 ¡Bien hecho, Caperucita Malita!